A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿A dónde va usted en busca de ayuda cuando las tormentas llegan a su vida? Los problemas tienen una manera de atraer nuestra atención hacia abajo, a la situación inmediata, en vez de hacia arriba al Señor, quien reina sobre cada circunstancia de nuestra vida. Por tanto, nuestra primera reacción ante las pruebas debe ser abrir la Biblia para saber lo que Dios ha dicho. Cuando enfocamos nuestra atención en el Señor y en sus promesas, es como lanzar leña al fuego de nuestra vida espiritual, lo cual nos ayuda a enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Sin embargo, debido a que tenemos la tendencia a dejar que la preocupación y el temor aparezcan de nuevo, debemos continuar agregando combustible al fuego, llenando una y otra vez nuestra mente con las verdades de la palabra de Dios. Aunque las tormentas tienen muchos orígenes, sólo hay una respuesta para ellas. Cuando todo lo que nos rodea se desmorone, debemos arrodillarnos, confiando en que el Señor nos dará una sensación de seguridad y valentía para mantenernos firmes en la obediencia. Una vida rendida, afincada en la palabra de Dios, abierta a su obra en nosotros y suficiente en el amor y el poder del Espíritu Santo, es inamovible en las tormentas de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!